Yo creo que algunos están más preocupados en reparar es repartirse los sillones antes de que la gente vote, que de lo que realmente importa a la ciudadanía. El Partido Socialista está centrado en lo que tiene que ofrecer a la ciudadanía vasca para que se produzca ese cambio de guión del que hablamos. Yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía que se estén repartiendo los sillones antes de que incluso la gente vaya a votar. Creo que es el momento de las ideas. Y el Partido Socialista en estos momentos está en ofrecer un proyecto que sea un proyecto transformador, un proyecto de país en el que quepamos todos y todas. Estamos en un proceso en el que vamos a ejercer la escucha activa y también vamos a exponer a la ciudadanía cuál es el proyecto con el que nos presentamos los socialistas vascos a las próximas elecciones autonómicas para hacer posible ese cambio de guión del que hablo. Yo creo que eso es lo que verdaderamente debe de importarnos y debe de ocuparnos en estos momentos. Yo creo que frente a la opción de que gobiernen los nacionalistas, es decir, la alternativa al nacionalismo no puede ser más nacionalismo. Yo creo que la alternativa al nacionalismo tiene que ser un proyecto más plural que respete la diversidad que represente lo que es el conjunto de la ciudadanía de Euskadi y sobre todo que haga frente a los retos tan importantes que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Si algo ha tenido el Partido Socialista de Euskadi ha sido palabra. Y yo cuando he dicho algo lo he cumplido y lo he cumplido hasta el final y creo que durante esta legislatura lo he dejado muy claro cuando el Partido Socialista ha puesto en el centro del debate político cuestiones tan relevantes como la reforma laboral, como los descuentos a los transportes, como la vivienda, en fin, como la educación, con la ley de educación. Cuando nosotros hemos dicho algo hemos cumplido siempre con lo que decimos. Por tanto, yo lo que sí les pediría es la confianza porque creo que Euskadi se juega mucho en los próximos meses su propio futuro. Y creo que tenemos retos de una magnitud inmensa en el que desde luego vamos a decir que el horizonte no puede estar basado ni en la autocomplacencia ni en el independentismo. Yo creo que frente a esa autocomplacencia y frente a ese independentismo hay un proyecto que es el proyecto socialista, que es un proyecto ambicioso, que es un proyecto transformador, que desde luego pretende cambiar el guión en cuestiones tan nucleares para Euskadi como la educación, como la sanidad, incluso también como la seguridad, como la vivienda, como el empleo, que sigamos avanzando y que sobre todo hagamos políticas valientes que hagan posible que Euskadi vuelva a situarse en esos puestos de liderazgo que creo que se merece el conjunto de la ciudad de Nevasca. Por supuesto que sí, que estemos gobernando no quiere decir que nuestra opinión no pueda ser expresada. El Partido Socialista siempre que ha discrepado, ha discrepado con argumentos y con motivos. Y me atrevo a decir que siempre que hemos discrepado hemos demostrado que teníamos la razón y que esa discrepancia desde luego no era fruto de un antojo, sino desde luego de cuestiones que considerábamos que eran muy relevantes. El Partido Socialista está comprometido con un acuerdo de gobierno y además me atrevo a decir que si algo ha marcado la diferencia en ese gobierno ha sido la presencia de los socialistas no solo a la hora de poner en práctica políticas progresistas como los descuentos de los transportes, las políticas de alquiler en materia de vivienda o desde luego al impulso y a la recuperación de datos récord en turismo o de sacar a sectores tan importantes como el comercio y la hostelería de una situación tan complicada como la derivada de la pandemia no solo ha servido para impulsar las políticas que hemos desarrollado desde ese gobierno, desde esos departamentos, sino desde luego ha servido para demostrar que existe un valor añadido en ese gobierno que es el Partido Socialista que desde luego ha demostrado que sabe gobernar, pero sobre todo que sabe gobernar pensando en el conjunto de la ciudadanía y que sabe gobernar bien. Y creo que ese es un hecho diferencial que desde luego podemos decir que nos distingue de otros partidos políticos. Pues no lo sé, yo solo sé que el Partido Socialista sigue manteniendo las mismas reservas que mantenía desde el preciso instante en el que el Partido Nacionalista Vasco puso encima de la mesa este proyecto. Seguimos sin saber cuál es la dimensión, seguimos sin saber cuál va a ser el contenido, seguimos sin saber todos esos detalles que son fundamentales para que todo el mundo nos pronunciemos y para que desde luego tengamos muy claro qué supone todo eso. El Partido Socialista lo que sí tiene muy claro es que hay que impulsar esa comarca y que desde luego en estos momentos hay que dar prioridad a lo que verdaderamente importa y es necesario en esa comarca. Cuestiones tan esenciales como el abastecimiento de agua potable o el saneamiento y también el impulso a políticas de empleo, a políticas industriales que desde luego permitan situar a esa comarca en una posición mucho mejor de la que está y creo que merece la pena el esfuerzo. Creo que el momento de reflexionar sobre otros proyectos que desde luego han sido fruto de ensoñaciones de otros llegará, pero desde luego tendrá que llegar con la certeza de saber qué supone ese proyecto, cuál es el contenido y cuál es la dimensión del mismo para que también a través de un proceso de escucha activa y de un debate con la propia ciudadanía, con los colectivos y con las instituciones de la zona podamos debatir y desde luego podamos decidir cuál tiene que ser el futuro de ese proyecto, repito y reitero, sobre la certeza, sobre la base de saber qué representa, qué supone y cuál es la dimensión y el contenido de ese proyecto. Vamos a ver, el terrorismo es terrorismo. A mí lo que me parece una absoluta imprudencia es tergiversar el sentido y la acepción de la palabra terrorismo y creo que algunos lo están utilizando con muchísima ligereza y de eso en Euskadi sabemos mucho. Nosotros que hemos padecido el terrorismo, desde luego sabemos que el terrorismo es algo mucho más diferente y mucho más grave que lo que sucedió en Cataluña. Nosotros que lo hemos padecido sabemos que algunos están cometiendo determinados excesos por perjudicar o por dañar al gobierno y eso viniendo de algunas instituciones me parece mucho más grave aún. Creo que tenemos que apelar a la prudencia, que tenemos que apelar a la sinceridad y sobre todo que tenemos que respetar todo lo que ha supuesto el terrorismo para este país, desde luego, sin desdibujar todo el horror, sin desdibujar todo lo que representa verdaderamente el terrorismo y desde luego sin rebajar a otros términos algo que considero que es muy grave. Creo que banalizar el terrorismo es algo que desde luego hace un flaco favor a la historia de lucha por la paz y la libertad que hemos sufrido algunos y que hemos llevado a cabo algunos en este país. A Emiliano le respeto mucho como compañero que es y tengo que decir que es una persona que desde luego manifiesta sus opiniones de manera libre y desde luego yo lo respeto pero también tengo que decir que no lo comparto en absoluto. Creo que es un gran error en muchos casos caer, vamos a decir, que la compran del marco de debate, del marco que quiere imponernos la derecha. Yo creo que eso hace flaco favor al conjunto de la ciudadanía y desde luego considero un error que se compre con tanta facilidad ese marco que a lo único que beneficia a los intereses del Partido Popular y de la extrema derecha. Gracias. 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 Gracias.